Él solicitó el presidente Gustavo Petro a Marta Lucía Zamora, hasta hoy directora de la Agencia de Defensa Juliana. Se usa para no producir una afectación a la carrera personal de una persona. En realidad tengo mi distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas. Y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana. ¿O sea que no estaba contento con Marta Lucía? No, había unos distanciamientos por otras materias. Presidente, ella dice que incluso hubo algún tipo de maltrato del canciller, por parte del canciller, y que ahí fue donde surgió esto y que allá la estaban cogiendo como un conejillo de indias para no hacerle finalmente caso a usted porque usted es un príncipe, y usted dijo que esa licitación tenía que empezar desde cero porque solo había una oferente. Yo quiero que exista una investigación penal, porque desde el principio y públicamente, efectivamente, yo pedí que un proceso de esos, con unas cláusulas que en mi opinión llevaban, predeterminaban un posible ganador, al apóstol, pues solo hubo un oferente. Pues no podía ser. En mi gobierno no. En mi gobierno no se prefabrican licitaciones. Y lo que queremos es que cada vez que hay una licitación haya competencia y se puede escoger lo mejor en calidad y en precio, no necesariamente coinciden ambas cosas. Eso lo he repetido en varios tipos de licitación. Cada vez que se llega a un solo proponente en una licitación, no estoy de acuerdo. Es mi mensaje, así ha sido en varias, las he devuelto. Intereses que actúan a favor de los únicos proponentes se mueven para que yo no tome esa posición. Me amenazan los funcionarios, salen en público a decir que los van a procesar, pero quiero que el mensaje quede bien entendido. En ningún proceso licitatorio que se haga, de diversos temas, puede haber un solo proponente. En ese caso, siempre hay que decretar de cierta la licitación. Ella también habla de unos ciertos viajes que hubo en París, incluso funcionarios de la Cancillería, incluso el hijo del Canciller, presidente. Pues hay que establecerlo, por eso hablo de una investigación desde el principio. O sea, ¿por qué se estaba predeterminando en pliegos un proponente? Presidente, ¿cuál es el rol sobre la copla, trascendental presencia suya?